Este segmento de noticias es patrocinado por Connecticut 100 Dealers. Si estás buscando por actividades para prepararte para recibir este verano con tu familia, pon mucha atención. Este sábado 13 de junio se llevará a cabo la 21ª edición anual de la Casa Abierta del Estado de Connecticut. Tenemos casi 200 atracciones en Connecticut que ofrecerán muchas ofertas. Algunas admisiones serán gratis, otras tendrán descuentos especiales. Estos son incentivos especiales para que los residentes de Connecticut salgan y experimenten lo que tiene en su propio patio, como se dice. La razón principal por la que hacemos esto es para que nuestros residentes tengan la oportunidad no solo de ver y hacer todas las cosas grandiosas que se pueden hacer en Connecticut, pero también de tener la oportunidad de enterarse de las cosas que después pueden hacer con sus amigos y familiares cuando vengan de visita. Para más información visita noticias18.com diagonal eventos.